Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, pa' borrar antiguos besos de los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos vicos falsares para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Los dos días de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angudia de sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle y llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Noche negra y sin estrellas Si la copa traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo para ahogarnos de una vez Quiero emborrachar el corazón Quiero emborrachar el corazón para después poder brindarle Por los dos días de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angudia de sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad De caer las rosas muertas de mi juventud